El Ayuntamiento de Progreso convoca a los jóvenes de este puerto nacidos en el año 2003 así como anticipados y remisos a cumplir con el servicio militar nacional y obtener su cartilla de identidad militar. Así lo informó la encargada de reclutamiento y bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Progreso, Jenine Pech, quien señaló que los interesados deberán presentar sus documentos antes del 15 de octubre próximo en las oficinas ubicadas en los bajos del Palacio Municipal. Tienen de aquí hasta el 15, antes del 15 de octubre para pasar por cualquier información y para que puedan también tener, o sea, les damos el acceso a que se tramite sus cartillas militares. Las solicitudes de cartilla es antes del 15 de octubre. Antes del 15 de octubre solicitudes de cartilla. ¿Los esperas aquí en los bajos del Palacio Municipal, en tus oficinas? En las oficinas, allá dice, Clarito, bolsa de trabajo y reclutamiento. La funcionaria recordó que los requisitos para este trámite son original y copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, copia del comprobante del grado máximo de estudios realizados y si está estudiando, presentar constancia actualizada, así como copia de la credencial de elector con fotografía, copia del CURP y presentar 5 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, impresas en papel mate con fondo blanco, sin brillo, sin barba, sin bigote, sin patillas, sin lentes, sin aretes, corte militar y que no sea instantánea. Se recuerda que este trámite es gratuito y el horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del día.